El amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Santiago y Sarita García, los pechiches de idioma. Amigo, cuántas veces te he contado esta pena, pues siéntese que una vez más o una vez menos no hace diferencia. Lo cierto es que si te pongo en esta situación, fue porque cuando la lastimé, tú fuiste el único que dijo que no. Compañero, yo no me mire así por favor, que bastante tengo con saber, que anoche la llamé y me colgó. Me crió un machista y nunca correspondí, pero es muy tarde y como pronóstico, al final perdí. Y hoy estoy que me bebo el recuerdo de su cara bella, que el DJ me repite mil veces la misma ocasión para odiar esta pena. Doctor José Ricardo Becerra, pura dermatología. Leonardo Macías y la señora Gladys Barranca Bermeja. Amigo, mi amor. Te confieso, me atormenta el recuerdo y el doble de rabia me da, porque tú me lo repetías todo el tiempo. No pude, de ser mi orgullo, mi machismo peor. Aunque tuviste lo que no pude ver, no me importó que me entregara su amor. Compañero, si merezco vivir este dolor, si me toca sufrir, sufriré, si es que ella por mí también sufrió. Hoy estoy que me bebo el recuerdo de su cara bella, que el DJ me repita mil veces la misma ocasión para odiar esta pena. Hoy estoy que me bebo el recuerdo de su cara bella, que el DJ me repita mil veces la misma ocasión para odiar esta pena. Ismael Sierra Fernández, el cardenalito.